El 5 o más de 5 que saca vuelta y el resto puede seguir tirando 5 o más de 6 de cámaras puertas y ya me están en las 9 de cámaras puertas y ya me están en las 9 de cámaras puertas hasta un minuto me está prendiendo el... el número Ahí está mi campera ¿Está listo? Listo, sí Bueno, fuerte La rontera se queda